¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege ¿Queréis saber cómo he llegado hasta aquí siendo atacante? Pues bien, os lo explicaré en breves Bien, una vez que ya os he hecho ahí un pequeño timelapse a la inversa Es decir, un timelapse invertido en este caso Tengo que decir que, a ver, que está muy bien el truco Que esto ha sido gracias a Coconut Bra, que lo estuve haciendo con un amigo Y bueno, la verdad es que se aburre mucho aquí los compañeros para descubrir esto Si te digo la verdad, es de los mejores spots que he visto en mucho tiempo Vale, ya sabéis que yo no subo spots más que nada porque lo que hay me parecen bastante inservibles Solo suelo subir spots que merecen la pena, que sirvan para algo Porque tal, montarme en la noria, pegar un tiro, no matar a nadie Pero estar ahí arriba del todo, ¿de qué me sirve? De nada, ¿vale? Porque pierdo tiempo y es un poco absurdo Lo malo de estar aquí arriba o de haber venido hasta aquí Que o se acaba la ronda aquí o no puedo hacer nada, ¿vale? Porque no puedo salir de aquí Vale, más que nada porque me voy a matar o eso creo, ¿vale? O sea, me refiero, no creo que pueda salir de aquí Porque rapelear, como veis, no puedo rapelear, obviamente Así que de aquí no podría salir Vale, eso sí, el truco es de 10 Vamos a enseñar ahora cómo hacerlo desde cero Me tengo que decir que lo he dicho, esto ha salido hace escasas horas Gracias a Coconut Bra, ¿vale? Como he dicho, pues el muchacho, pues, no sé, le gusta descubrir cositas Aunque hostias, uff, el aburrimiento es claro, ¿eh? Uy, macho La de hostias y pechazos, sobre todo pechazos que ha tenido que pegar Hasta llegar a esta posición Impresionante Voy a mostrar aquí las cosas de Coconut Bra ¿Vale? Que como lo descubrió, como dice todo esto Las posibilidades son infinitas con el nuevo truco de la repisa Un gran agradecimiento a mi amigo Trans Por mostrarme esta locura Vamos a ir por aquí, ¿vale? A ver que, tengo que decir que lo he dicho Es una pasada de spot, ¿vale? Una pasada, en este caso, de parkourcillo Que en este caso es un parkour que sí que merece la pena Sí que vale la pena, sinceramente Porque ahí arriba, hostias, ten en cuenta que vas a ver siempre esa posición También tiene una cosa, que es muy bueno Pero si te sale bien, ¿por qué? Porque te puedes pegar una castaña muy guapa contra el suelo Y es bastante fácil pegártela, ¿vale? Que en este caso sí, la ha salido a la primera Pero porque a saber cuántas veces lo ha tenido que practicar ¿Vale? De hecho, a mí, bueno, a mí me ha salido como a la cuarta, quinta Me he matado dos veces, creo que ha sido Y bueno, pues Lo que decir que mira, es una locura ¿Vale? O sea, es una locura Porque encima Te metes en una posición en la que el enemigo no va a esperar nunca que estés Aunque ahora que se ha descubierto esto Y de que mucha gente lo empieza a hacer Y de que mucha gente lo empieza a enseñar Pues Vamos, esto lo enseñará en su canal Y al día siguiente, o sea, mañana Ya estará todo el mundo haciendo esto Por lo que en el momento que alguien escuche a alguien cayéndose Es decir, en el momento que un defensor escuche a alguien cayéndose Va a mirar ya hacia la ventana ¿Vale? En el momento que escuche eso Este truco va a ser inservible Pero de momento es muy, muy bueno ¿Vale? Porque todo es así Un truco es muy bueno Hasta que lo sabe la gente En el momento que la gente lo sabe No vale de nada Lo ha hecho también, hace escasas solitas El Gulli Noob ¿Vale? Le dice Gracias Coconut Bra Ahí lo tenemos Se lleva uno Pero todo va con silenciador ¿Vale? Para que encima, claro Cuando él dispare No se le detecte en el mapa Gran truco, amigo Muy gran truco Se lleva otros dos Otros dos más para allí La verdad es que Calenita Lo malo Que en este caso encima Se lleva los setax Bueno, que los mata a todos O... Lo supongo que sí Que los matará a todos Claro, el set está clear Pero hasta llegar ahí ¿Cómo vas a llegar hasta ahí Con el setax? Sí, claro Es que mira el otro O sea, en plan Hostia, sabe que están disparando Pero no sabe de dónde exactamente Porque encima No tiene silenciador No te sale esa trazadora Para así decirlo ¿Ves? ¿Y ahora qué haces? O son tan estúpidos De asomarse A ver qué pasa Que en este caso Es lo que va a pasar O, en fin Vale, porque encima Tienes aquí el setax Y creo que no puedes salir aquí Igual te tiras de aquí arriba Y no te matas No lo sé Ahora lo comprobaremos ¿Vale? Pero bueno, lo he dicho Primero quiero enseñaros todo esto Porque es bastante tocho Oh Y lo he dicho En este caso No No es un bug ¿Vale? Porque claramente no es un bug Te aprovechas lo que hay en el juego Para, bueno Pues para hacer parkour y tal Es más que nada un parkour Pero puede ser que lo nerfeen ¿Vale? O mejor dicho Que lo solucione Igual que pasó Con las telas púrpuras Del mapa del litoral Que en este caso Con las telas púrpuras También fue uno de los que Siempre hizo O hizo saber Cómo subir siempre para ir ¿Vale? Pero bueno No sé Dice I literally Estoy llorando A ver Claro Es lo que digo Fíjate Y no ha pasado Mira, no ha pasado Mira, ni seis horas Claro No ha pasado ni seis horas Y ya está todo el mundo Haciendo esto Mira Es que Se ha matado Es normal Es bastante complicado ¿Vale? Te oigo así Es bastante complicado Hacerlo a la primera ¿Vale? Pero aún así no lo vais a hacer ¿Vale? Así que ahora sí Sí, vamos para allá Mi gente Ya estamos por aquí Y tengo que decir Que este spot Se puede hacer prácticamente Con cualquier plataforma Es decir No solo es en PC En consolas Me han confirmado Que también se puede hacer El blindaje Hemos visto Que se puede tanto Con un blindaje 1 Con un blindaje 2 Vamos a coger en este caso Un blindaje 1 ¿Vale? Más que nada por comodidad Por llegar allí Mucho más rápido ¿Vale? En este caso Vais a ver Como bueno Solo tenemos que subirnos Ahí arriba Y lo más complicado De todo Os lo digo de verdad Lo más complicado De todo Es esa pequeña parte Donde tenemos que subirnos Encima de los barriles Y andar por esa barandilla ¿Por qué? Porque muchas veces Esa barandilla Te hace como retroceder ¿Vale? Una vez que has hecho eso Lo demás ya es un poco Conseguir cantar Es bastante facilito Vale, lo he dicho Me han confirmado Que se puede hacer en consola Porque bueno Ayer cuando salió Le di un retweet aquí A Conuntura Diciendo Madre mía La de pechadas Que ha tenido que pegar El muchacho Y pechadas me refiero a Bueno, el pecho Contra suelo ¿Vale? En plan Se ha pegado una buena castañita Vamos a ir en este caso Hacia arriba Lo he dicho Es un pedazo de truco Eso no hay que quedárselo Para nada Pero ya has visto Lo que ha pasado En el momento que Algo se hace viral Enseguida lo arreglan O bueno O todo el mundo lo descubre ¿Vale? Porque es así Esperamos que aún así Mis dieces A Conuntura ¿Vale? Lo he dicho Vamos por aquí Pero tenemos que ir siempre Por ese lado ¿Vale? Por ahí Porque por aquí No creo que puedas Y si puede Va a ser mucho más lento Así que lo mejor es Ir por aquí Aquí te das la vuelta Y hacia arriba ¿Vale? Justo iba a decir Que bueno Que es bastante complicado Subirse aquí De repente me sale la primera Tal cual O sea Pues ok Vale Tal cual Es así No sé cómo lo está haciendo antes Porque lo he hecho Nada Tres o cuatro veces Y cada vez que lo he hecho Me ha derrapado ¿Vale? Es como que me entraba a la izquierda Y me derrapaba Bueno de hecho De esa manera Pero bueno El momento que lleguemos hasta aquí ¿Vale? Si no nos caemos Por favor Lo he dicho Hay que ir simplemente recto Llegamos hasta aquí Y aquí Nos ponemos un poco de pie Saltamos Aquí con mucho cuidado ¿Vale? Por eso ¿Vale? Porque te puedes pegar Una castaña muy guapa Y nada Acabo de hacerlo Prácticamente la primera Y pues Pues GG ¿No? Antes he dicho Que eso era lo más difícil Pero me parece a mí que no Hay que agacharse ¿Vale? Es decir Aquí en esta barrita Hay que tirarse al suelo ¿Por qué? Porque el momento que tú entres aquí Te pegas un porrazo Contra el suelo Curiosote ¿Vale? Vamos a ir hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y ahí como ya estáis viendo Justo ahí A ver si me deja Justo esto de aquí ¿Vale? Es la plataforma En la que tenemos que tirarnos ¿Vale? Mucho cuidado Ya estamos aquí abajo No os tiréis de golpe Porque lo que vais a hacer Es rebotar Y os voy a pegar Contra el suelo Pero fuera ¿Vale? Contra el suelo De abajo del todo Así que simplemente Voy a llevar por aquí Una cosita Venga compañero Rebota un poco más Rebota Ahí lo tenemos Vale Y ya estaría En principio te debes quitar Entre 20 y 18 Más o menos Entre 16 18 20 Más o menos ¿Vale? Y una vez aquí Pues bueno Te puedes poner incluso de pie Pero si te pones de pie No vale para nada Y eso sí No te asumes para la derecha Porque te vas a pegar Una rica casita Pero todos Si queréis que traiga así Spot y tal Me sé un montonazo ¿Vale? Hay algunos que son muy muy útiles Pero obviamente Hay truquillos que nunca se muestran Porque por ejemplo Cuando yo jugaba a Rankings Yo me seguía un montonazo de Spot ¿Vale? Porque o los necesitas O te dan más facilidad O tal y cual Entonces pues bueno Si yo estoy jugando a Rankings Pues no me interesa En este caso Enseñarlo ¿Vale? Pero todos Aquí no se puede hacer mucho más Pero lo dicho Dejadme un buen retito De 4.000 likes Y haremos hoy Una pequeña recopilación De grandes spots que hay En este caso Obviamente las habrá subido Todos ya con Ultima ¿Vale? Que es un crack de todo esto Que es el primero Que siempre sube todos los spots Y toda esta cosilla De hecho Los suele subir por Reddit Él los hace O los pone por ahí Y en este caso Pues la gente lo copia En ese sentido ¿Vale? Al igual que esté haciendo yo En este caso Pues bueno Pues mucha gente lo hace ¿Vale? Están sus derechos Lo que no están sus derechos Que no le des créditos En ese sentido Pero bueno lo dicho ¿Ahora qué? Y si me he confundido De sitio ¿Qué pasa? Creo que es un sitio Solo de ida La verdad No, no, no No va a poder llegar Porque encima Esto no va a poder romperlo O sí Voy a ver si puedo tirarle una 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 zapata por aquí Vale aquí me puedo tirar Perfecto Corre amigo Corre, corre Me he reventado No puedo romper esto A ver A ver ahora No, no se ha roto Porque aquí Fíjate Es que es como que hay Un cristal invisible ¿Vale? Porque realmente No llega hasta allí ¿Vale? Y no sé No me deja pasar Un poco extraño Me gustaría Tirarme hacia el suelo Pero me voy a matar Descaradísimo Así que vamos a hacer una cosa Voy a probar de nuevo En otra ¿Vale? Si me puedo tirar al suelo Y sobrevivir la verdad Porque bueno El truco ya está hecho por aquí Lo he hecho Puedes ver Todo aquello Puedes ver Que sé Puedes ver todo O sea Te digo Es un pedazo de spot Puedes ver absolutamente todo Puedes ver puente Puedes ver absolutamente todo Una locura Una locura mijo A ver qué pasa Si me tiro Repetimos Ya estamos de nuevo aquí A ver si podemos hacer esto Lo tengo que decir que Una vez que lo sabes Una vez que lo sabes Y bueno Lo practicas un par de veces Ya te sale la primera Casi siempre ¿Vale? Y apenas tardas demasiado Así que Lo he dicho Me voy a tirar aquí abajo De hecho A ver si me puedo tirar Incluso aquí Aunque ahí no creo Que me pueda tirar A ver A ver si podemos bajar de aquí Ponía derecha Uf Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah Estoy en el aire Mamá Estoy volando No se cae No Te matas el tiro Vaya pechazo Que he pegado Mi gente Vamos a quitarlo entonces Por aquí Pensaba yo Que sí que se podía En ese punto Claro que este es el punto Más bajo El que poder tirarme Pensaba que iba a rebotar En esas barandillas Pero no No tienen físicas Y si las tienen No tanto como las de arriba ¿Sabéis? Mi gente Lo he dicho Un placer Un reto de 4000 likes Si queréis que muestre aquí Más spots de estos aquí Todo guapos Pero que merezcan la pena La verdad Y nada Vamos a ir pidiendo Mi gente Lo he dicho Un placer Un placer Y por supuesto Tenéis el canal secundario La nueva serie De The Last of Us 2 ¿Vale? Que la empecé ayer Ya llevo unas 6 horitas y media De historia De campaña ¿Vale? Así que lo he dicho Estamos todos los días en directo Y ayer empezamos Y metí 6 horas y media en directo Madre mía Desde las 3 de la tarde Hasta las 9 y media De la noche Hasta las 9 y media Sí hasta las 9 y media Creo que fueron Así que nada mi gente Un placer Os dejo el link en la descripción ¿Vale? En este caso Para que vayáis al canal secundario A ver la nueva serie Tengo que decir que es una Es una pasada ¿Vale? Para la gente que sea fan de The Last of Us Le va a encantar Un placer Como he dicho ya Como 400 veces por vídeo Siempre lo digo No sé por qué Pero nos vemos Así que te da vídeo Adiós